¿Qué es lo que hago? Soltarlo como caña, no verlo como caña. Bien, entonces ahora vamos a dar masajito a esos espinamientos, masajito a esa espalda. Para ello me voy a dar la vuelta y me voy a colocar hacia la pared, de los blocos a un costado. Pego dedos de los pies y le pego a mis mis calones, empujo glúteos, le pego a los calones, eso es, y ya me bajo con cuidado. Acomodo mi espalda y van a sentir un alivio, ¿no? Súper alivio. Recuerda que tu cabeza no esté viendo hacia atrás ni hacia arriba porque entonces presiona las cervicales. La barbilla la escaldizas, eso es, plantas en los pies, 90 grados, plantas pies en la pared. Estiras tu pierna, nosotros derecha y ustedes izquierda. Y la estira y jala ahí, jala del talón punta y flex, jala, eso es, y última, eso es. La bajas, cambias, la otra pierna, punta, flex, 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 que no nos agarre un frío, eso es, bien. Ustedes dejan su pie derecho en la pared, nosotros el izquierdo despegado, estiran la pierna derecha hacia arriba, talón. Y ahora, recuerda, codos, palmas, piso, inhala y levanta. Eso es, y baja tu espalda. Ahí está. Otra vez, levanta. Exhala. Última, levanta. Baja, otra planta, vamos a cambiar. Con el resto izquierdo, ustedes su derecho, postura flex, talón arriba, jalando a la pantomilla, inhala, sube. Y suelta. Otra vez. Y... Última. Las dos plantas de los pies. Bien, acomódate. Eso es. Y entonces, inhala, están tus codos, subes en puntas, en puntas, en puntas. Atrieta glúteos, manda la pelvis hacia adelante. Y más bajando, suavemente, cada vértebra hasta que los talones llegan a la pared. Otra vez, inhala, vamos, sube. Sube. Eso es, carrieta. Y... Va. Última. Inhala. En tu favor, los talones, también empezó a metatás, los dedos de los pies. Sube. Y... Muy bien, tantito tu cabeza, de izquierda a derecha, suavecito. Y date cuenta que al estar subiendo y bajando, no debes apretar los maxilares. Porque si no te saturas, te saturas también al cuello al apretar tú los maxilares. Tu rostro debe estar relajado. Y tu encárgato, tu encárgato, tu fuerza principal debe estar entre el abdomen y el pisocálisis. Eso es. Bien, vámonos en sus variantes. Todos colocamos palmas. Eso es. Levantamos en puntas. Despremen ustedes, mi izquierda, de mi lado a la derecha. Eso es. Inhala. Eso es. Inhala. Y... Baja. Eso es. Cambiamos. Subimos en puntas. Inhalamos. Subimos a ambas. Exhalamos. Levanta. Usted es derecha y nosotros la izquierda. Primero arriba. Inhalamos. Jalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y... Baja. Eso es. Muy bien. Inhala. Sube. Exhala. Juntas. Y ahora inhala y sube. Derecha e izquierda. Sube. Sube. Y... Abra hacia atrás. Y ahora baja tu espalda. Baja la espalda. Bien. Ahora inhala. Vamos del otro lado. Nuevamente. Juntas. Sostienes. Juntas en los pies. Inhala. Levanto. Esquiro hacia mí. Eso. Y bajo poco a poco mi cuerpo. Exhala. Cambiamos. Última de las leyes. Inhalo. Voy arriba. Desprendo. Jalo. Exhalo. Inhalo. Y... Bajo. Muy bien. Última. Hago el cambio. Inhalo. Sumo ambas. Rodillas. Empujo. Estiro. Ejalo. Y... Bajamos. Baja. ¿Tienes tu glop? Toma tu glop. En horizontal. Con suavidad. Ahí está tu glop. Inhala. Extiende hacia atrás. Extiende hacia atrás. Bien. Levanta tu cabeza primero. Barbilla el pecho. Congligo. Ahí. Contrae abdomen. Estabiliza la fuerza abdominal. Inhala. Trae glop. Y levanta. Y lleva. En dirección. Rodillas. Esquirias. Exhala. Con la fuerza abdominal. Inhala. Y vas bajando lentamente la columna. Trabajando músculos abdominales. Eh... Otra vez primero. Levanta tu cabeza. Inhala. Abdomen listo. Y vamos. Levanta. Y vamos. Exhala. Inhala. Y vamos hacia atrás. Muy bien. Inhala. Levanta. Exhala. Inhala. Y vamos hacia atrás. Baja las plantas de los pies al cabello. Vas a levantar la espalda baja. Y traes el glop justo debajo del sacro. Hacia acostadito como la riquito horizontal en el sacro. Que no toque las vértebras mentales. Eso es. A tu novas. Levanta tantito tu cabeza. Barbilla al pecho. Para asegurarte que no estás presionando las cervicales. Y bajas la cabeza. Eh... Eso es. Sostienes suavemente el glop con ambas manos. Como abrazándolos. Sin que te penses. Baja los hombros. Que no haya ninguna tensión. Inhala. Flexionas ambas rodillas. Y traes las rodillas a tu pecho. Eso es. Y ahora prepara las plantas de los pies. Y lanza las plantas al cuerpo. Estira bien tus rodillas. Mírate en dirección a las rodillas. Acomodando. Ahí las vértebras del cuello. Y lo que te permita llegar hacia ti. Es de eso. Inhala. Y ve jalando. Jalando los pies hacia ti. Hasta donde te permita. Ahí está. Jala bien los talones. En pies. Los pies en flex. Inhala uno. Exhala. Inhala dos. Exhala. Observa. Si está bien posicionado el apoyo del glop. Podrás levantar las manos. Inhala. Y expiede los brazos. Eso es. Si te permite engarzar con los dedos índices. Los dedos gordos de los pies. Engarza. Caso contrario. Abraza tus pantorrillas con tus músculos. Ahí está. Y ahora con un ganchito. Jala más los dedos gordos hacia ti. Cierra el estironcito. Levanta tantito cabeza. Reacomoda esa barbilla en dirección del pecho. Inhala uno. Exhala muy profundo. Está vaciado hacia el diafraja. Inhala dos. Eso. Inhalas. Y en la siguiente exhalación. Ve abriendo poquito a poco. Vas separando. Plantas pies. Y hazlo lento. Muy lento. Y entre más lento lo hagas. Hay menos tensión. Y el cuerpo te va a permitir. Hasta donde permita la apertura. Y relajas. Y relajas. Relaja. Frente. Las más finales. Encuentra dentro de tu postura un confort. Ahí estás. Muy bien. Inhalamos. Vamos trayendo. Cerrando poquito a poco. Pero ahora vamos a presionar las rodillas. Y vamos llevando a que las plantas de los pies se encuentren. Eso es. Y ahora vamos bajando las plantas juntas. Así el tapete. Encuentra los calones. Eso es. Apertura de tu postura. Eso es. Brazos arriba. Preparar tus pulgares. Y los pulgares te jalan aquí estos brazos en extensión. Relajas la apertura. Relaja frente secas maxilares. Enfinecación, circulación. Tú y tu respiración unica. Relaja frente secas maxilares. Levanta los brazos. Cierra las rodillas. Levantas la espalda. Exacto. Quitas el glop. Bajas con cuidado la parte de tu espalda. Sancho de un padre. Abrazas tu rodilla. Izquierda. Con suavidad traes desde la espinilla, rodilla. O desde el hueco copito o muslo. Lo que te sea más conveniente. Inhalas. Y jalas a tu pecho. Suelta los hombros. Contraes el abdomen. Y ahora ahí inhalas. Y vas llevando primero la barbilla al pecho. Y luego la fuente en dirección a la rodilla. Y al gas. Y tu otra pierna la estiras. Y la elongas. Y colocas la planta de pie en la talla. Así como estás, deja la rodilla flexionada. La que tienes abrazada. Extiende los brazos. Y baja tu espalda y brazos al brazo. La pierna flexionada la estiras hacia el muro. Eso. Exhalas. Flexionas ambas rodillas. Plántate los pies al tapete. Exhalas. Traes tu rodilla derecha. Flexionando hacia ti. Marbilla al pecho. Extensión en los brazos. Y vas yéndote hacia rodilla, hacia espinilla, hacia el muro, hacia el muro, hacia el muro. Y ahora extensión de la otra pierna. Llevala al muro. Sueltas tu rodilla, tu muslo, y vamos atrás. Exhalas. Exhalas la otra pierna. Planta hacia el muro. Flexionas ambas. Traes hacia ti. Marbilla al pecho. Vamos a extensión de los brazos. La espalda. Y lo mismo puedes arrasar en los muros, luego con filipio. O, si te permite, es llegar y estirar hacia las plantas de los pies. Vete a las plantas de los pies. Cada quien en su versión, en lo que el cuerpo permite, en amor, en gratitud. Inhalamos. Y vamos. Estirando tus piernas hacia el muro y tus brazos hacia el muro. Así. Baja con su vida, planta de los pies hacia el piso. Enlazamos de los manos, levantamos la cabeza y deslizamos este enlace de los manos hacia la zona de vérte de las cervicales. Las arrasas las protege. Abre sus codos, cierra sus escápulas, bajas a piso. Pones tus pies en puntas, rodillas juntas, dedos bordos al piso. Inhalas. Giras tus rodillas al lado derecho y tu barbilla hacia el lado izquierdo. Inhalas. Eso. Una suave torsión. Contienes nuevamente. Conéctate con el abdomen o con el ombligo. Inhalas. Regresas al centro. Y vamos al otro lado con la cara asana. Y la siguiente es la suave torsión. Regresas al centro. Inhalas. Y vamos a ir girando, suave, suave, suave la torsión. Eso es. Y por último inhalamos. Y giramos. Regresas al centro. Eso es. Levanta tu cabeza, retiras tus manos. Tomas tu blog. Toma tu blog con tu mano. Nosotros desde el lado derecho y la otra línea en el izquierdo. Ahí está el blog. Giramos. Nosotros a la izquierda. Ustedes a la derecha. Este blog se coloca como una almohadita entre el hombro y tu cabeza. Y giras tus rodillas y te vas a postura vital. Abrázate. Eso es. Y relájese el rostro. Tienes las tecas maxilares. Y envía las exhalaciones hacia tu columna vertebral. Y soltando cada vez más tu cuerpo. Esos dedos de los pies que se relajen. Que no estén tensos. Y en cada exhalación relaja frentes, cejas, maxilares. Y contémplate un instante desde esta postura en la que te percibes. Pues en este abrazo, en la calidez de las palmas de tus manos. Cómo te abrazas. Cómo te procuras. Y descubriendo, por qué no, lo mucho que te amas. Inhalaciones, exhalaciones profundas. Gracias. 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 Gracias.